El octavo certamen de Almagro Off arrancó este jueves en la ciudad en Cajera con un cambio de ubicación respecto a ediciones anteriores. El Silo recogerá el testigo del Teatro La Veleta como espacio escénico y albergará un total de 10 espectáculos procedentes de Italia, Brasil, México y Madrid. Después de haber sido reacondicionado como espacio multifunción el año pasado, el equipo del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro supo ver el potencial de un espacio que ya forma parte de la programación del certamen. Gracias a Ignacio y a Paco Leal y a todo su equipo que ellos ven donde nosotros no vemos pues han conseguido hacer este centro maravilloso y que bueno como habéis visto además es un centro climatizado y que estoy completamente seguro que va a ser un completo éxito como espacio escénico. El Silo de Almagro se estrenó con un musical barroco, una comedia para voces y piano a cuatro manos como homenaje a nuestros antepasados teatrales como Lope de Vega o Calderón de la Barca entre otros bajo la atenta mirada de los cientos de asistentes que se dieron cita. Otras nueve representaciones sucederán a esta en los próximos días en un silo que cuenta con un aforo total de 216 personas y con un acceso más cómodo y sencillo. Lo que buscaba dirección del festival es hacer más fácil el acceso al Magronov y además aumentar la capacidad porque era una sección que tenía mucho tirón y se le quedaba corto. La compañía ganadora se anunciará los días 27 y 28 de julio en este mismo espacio lo que le permitirá formar parte de la programación de la próxima edición del Festival de Teatro Español de Londres. Podrá verse en la próxima temporada del Pavón Teatro Kamikaze de Madrid y se programará en algunos teatros municipales de Murcia.